Este jueves en Umbrales. Vamos a pasar por un lugar como este, un centro de distribución. En Umbrales vamos a ver qué es el comercio electrónico y cómo se hace en el Perú. Umbrales. Este jueves a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.